Nada más hermoso en esta vida Y traerte una luna de amor A los hijos mil peces de color Y darnos el gusto de soñar Escuchando esa vieja canción Una vida larga en nuestra casa Más rica, más sana y más feliz Encontrar la armonía de las cosas Y lo bueno que te hace sonreír Y traerte una luna de amor A los hijos mil peces de color Y darnos el gusto de soñar Escuchando esa vieja canción Y darnos el gusto de soñar Escuchando esa vieja canción Y darnos el gusto de soñar Y darnos el gusto de soñar